10 consejos para viajar a Madrid. Si usted está próximo de venir a esta ciudad encantadora, vea este video hasta el final. Si está planeando viajar a Madrid, seguro estos 10 consejos le van a caer como anillo al dedo. Entonces aproveche, póngale cuidado, a ver si se le ha escapado alguno. 1. ¿Cómo moverse en Madrid? Esta pregunta es la más frecuente y obvio la más solicitada porque uno tiene que moverse en una ciudad. El consejo es camina. Aunque Madrid es gigante, el centro no lo es tanto y uno se puede mover a todos los puntos de interés caminando. Además va a vivir ese ambiente madrileño que es tan especial. Aunque claro, lo más probable es que en algún momento ustedes tengan que tomar bus o metro. Y está la tarjeta, que es esta. Cárguenla con 10 pasajes. Les va a costar 6,90, 10 transportes. Ya sea metro o bus, pueden combinarlo como ustedes elijan y van a ahorrar un buen dinero. Ya que el pasaje sencillo está entre 1 y 50 y 2 dependiendo del destino. Y además lo pueden compartir. Maja y yo solo tenemos una. Entonces lo que hacemos es que apenas ingresamos al bus o al metro, hacemos team, pasa 1, team, pasa 2. Así que si viene un grupo familiar con una tarjeta es suficiente. Número 2. En el puesto 2 está obviamente otro que piden mucho y es dónde hospedarse, dónde quedarse en Madrid. Uno a veces no sabe el lugar o la forma perfecta a dónde ubicarse. Consejo primordial. Si usted está cerca al centro y a todo, lo del centro va a ser mucho mejor. Hay un barrio que se llama Malasaña, donde están los lugares más chéveres, digamos hay una buena movida y está cerca al centro. También está cerca acá, al Parque El Retiro, donde estamos nosotros. Ese es un buen lugar porque es el pulmón de la ciudad y usted podrá venir a hacer deporte si les gusta y aprovechar cada día. Todo le va a quedar muy cerca. 3. No vengas solo un día. Sí, como lo escuchan, Madrid no es una ciudad para venir y solo ver un momento y seguir. No, nuestro consejo la verdad son 4 días. Hemos venido varias veces y nunca nos aburrimos. Siempre encontramos un nuevo plan, una nueva experiencia. Aunque claro, si no tienen tiempo, pues el consejo es dedíquenle al menos 2. Pueden hacer el esfuerzo y vibrar con esta ciudad. Pero bueno, el caso es que es para todos los gustos. Si quieren venir 3 horas, pues vengan, pero es poco tiempo. Otra de las opciones, aunque hay gente que no le gusta, pero esta vez les damos una muy buena opción, es el free tour. Los free tours ayudan a que uno entienda mejor la ciudad. Hay de todo tipo. Aquí en Madrid hay de literatura, de historia, de lugares imperdibles, en fin. Usted conoce un poco más del lugar y se va a empapar y le va a gustar más porque va a saber por qué están las cosas acá. El free tour es una muy buena opción. Si quieren, les dejamos el link en la descripción para que ustedes se animen y lo tomen. 5. No te vayas sin probar el bocadillo de calamares. Es delicioso, no se van a arrepentir. Y de paso, aprovechan para irse de tapas y cañas. Un plan tradicional. Si no tienen ni idea de qué es un tapeo, les dejo el video acá para que sepan qué es y algunas ideas de lugares. Y como dicen por ahí, pásense de fiesta en fiesta, de lugar en lugar o acá de barrio en barrio. Es que los barrios acá en Madrid son muy chéveres. Y pues cada cosa y cada barrio tiene su encanto. Están la chueca, la vapies, la latina, el barrio de las letras. En fin, hay tantos barrios muy interesantes que vale la pena irlos conociendo. Entonces, pégase la rodadita. 7. Disfruta un atardecer. Puede ser desde el Templo de Bod, que es increíble el lugar, gratuito. O desde la azotea del Palacio de Bellas Artes, donde van a tener una vista de la ciudad genial. Y arrancamos con 10 imperdibles que usted no puede olvidar acá en Madrid. 1. Puerta del Sol, kilómetro cero. La Gran Vía, arteria principal. Plaza Mayor, el corazón de la capital. El Templo de Bod, un templo egipcio hermoso. Parque del Retiro, el Pulmón Verde de Madrid. Malasaña, el barrio de moda. El Círculo de Bellas Artes, el mirador es genial. Museos que tienes que visitar de Madrid. Prado, Reina Sofía y el Tizen. Palacio Real, es un espectáculo. Y la Catedral de Almudena, también maravillosa. 9. Si tienes tiempo, aprovecha para una escapada rápida de la ciudad. Pueden ir a Toledo, a Segovia, a Ávila, que son sitios llenos de historia y de encanto. Y muy cerca y muy barato desde Madrid. Acá les dejamos algunos videos para que sepan cómo es. Y si a usted le gusta el arte, Madrid es el lugar. Acá el teatro tiene una movida genial. Entonces aproveche y véngase a ver alguna obra que seguro le va a encantar. Esperamos que estos consejos sean súper útiles. Ir engan a Madrid y se enamoren de esta ciudad como nosotros estamos de ella. Ya lo saben los últimos 10 consejos que usted debe saber para antes de venir a Madrid. Síganos en todas nuestras redes, Facebook, Twitter, Instagram. En todo, en todo lado aparecemos como de Andariegos. Recuerden suscribirse a este canal en el recuadro rojo. Actuar la campanita, darle like a este video y compartirlo. Y como siempre, feliz próximo viaje Andariegos.